qué tal amigos pues ya estamos de nueva cuenta con un viajecito más traemos este camioncito un international longstar y ya estamos cargados nos encontramos aquí en sonora en lo que es puerto peñasco y nos vamos a dirigir hacia lo que es san felipe en baja california así es que ya estamos listos son 369 ciclos 169 kilómetros y pues bueno la carga que traemos es unos chasis chasis de carga y atlas tenemos listos para llevar son dos dos tres chasis no cuatro no son cuatro chasis realmente están acomodados hacia ambos lados son cuatro chasis que llegamos aquí debe de decir dice chasis portacontenedor llevamos 19 toneladas y pues ya son las 6 con 4 minutos de la mañana estamos listos para salir con nuestro camioncito international longstar y pues estamos con estas planas planas que nos compartieron ahí de donde hoy de nuestro amigo de el canal de trailero virtual ahí les compartiré abajo en el canal como el canal más bien de él en donde nos muestra estas está este remolque que viene en esta versión que es uno solo y viene también este doble remolque pero viene con un remolque con dolí en a por lo tanto lo podría haber agarrado pero haremos una entrega normal de doble remolque de frente entregarlo ahí porque en reverseada si no no se me da con el doli tipo así es que ya estamos listos y vámonos avanzando le con este internacional longstar esto estamos checando los últimos detalles pero todo parece indicar estamos completamente listos tenemos en este no creo que motor traemos realmente se me olvidó checarlo parece que son de 550 no no para que les miento realmente no me acuerdo qué motor trae si me acuerdo lo pongo en los comentarios bueno en la descripción si no pues voy a tratar de ahorita investigarlo y vemos que no realmente no me acuerdo qué motor traemos lo que sí sé es que traemos se nos barrió a la primera en lugar de tercera tenemos una caja eiton fuller de 18 velocidades ahí sí ya saben que a mí a mí en lo particular no me gusta otro que no sea ese porque me gusta estar haciendo los cambios y es y tengo que agarrarle la onda a veces se me van los cambios como ahorita sin querer se me barrió a la primera entonces este pues si hay que este seguir utilizando lo para agarrar experiencia en los cambios estoy preparado para porque de combustible andamos bien tenemos tan que lleno tan que lleno de diésel para este viaje citó unos un momento hacia adentro vean cómo se ve el amanecer a lo lejos ya venimos acompañados como casi siempre así era tope desde que era el paso de peatonal pero no era un tope ni modo ya no lo brincamos pues ni modo no pero bueno vámonos vámonos estamos con este bonito camión y a ver qué tal nos va y a ver qué tal nos va como se ve el amanecer a lo lejos una sexta baja y poco a poco empezamos a ver realmente cómo se ve la carga que traemos porque era de madrugada aún y estaba oscuro entonces pues si era un poco más complicado el ver esa carga que traemos en nuestro freno de motor vamos a algo de velocidad cuidado cuidado como que siento que no tiene a mayor velocidad lo siento muy frágil que nos podemos voltear fácil pero está bien no cosa que no me había pasado con otras cajas con estas y siento que está muy me olvidó la palabra de estabilidad aunque la estabilidad no está muy bien bueno es más realista porque realmente si puede suceder y normalmente las cargas que traemos pues la estabilidad que manejamos realmente es muy fácil de maniobrar y aquí realmente está un poco más realista en ese aspecto y es que aguas con la velocidad y las curvas porque en una de esas si nos andamos volteando nos aproximamos a un poblado aguas que estope no quería me metido primera y me estaba agarrando la reversa no sé si fue error mío que probablemente así sea no es hasta la otra saluta de no foro esté preparado para girar a la izquierda gira a la izquierda o no está el verde no viene nadie así es que vámonos vamos a rebosar esta camionetita no ya agarra velocidad así es que no creo que la podamos rebasar vámonos también por acá por si nos quieren rebasar a nosotros vámonos igual dando ese privilegio de rebasar nos porque no llevamos demasiada velocidad aunque vamos vacíos y lo que me preocupa es la estabilidad y traemos con estas cajas aguas vamos vamos a agarrar velocidad estamos libres vamos a la séptima baja rebasando rebasando y agarrando velocidad vamos a ver los chasis que traemos ahí vamos a ver los chasis que traemos ahí vamos con las curvas que si nos andamos volteando aguas, 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 aguas vamos por dentro porque hay demasiados vehículos y siento que ya nos vamos a reincorporar a los carriles aguas, 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 aguas como que veamos, vamos a ver el carrito sí pasó pensé que le habíamos dado al carrito que estaba acá afortunadamente no el que se tuvo que esperar fue el el que traíamos atrás ese sí se esperó el que se tuvo que esperar y tenemos el semáforo en rojo y vamos a estar aquí a el cruce porque si no ocasionamos un accidente aquí vamos a aprovechar un poquito más esta carga que traemos este remolque muy bonito que hicieron vamos y pues la carga que traemos no se me aprobamos no es cierto vamos a ver dónde es, hasta allá, hasta allá, hasta allá aquí mero hacia la izquierda pero no hay vuelta exclusiva para la izquierda entonces vamos a ver cómo la vamos a hacer ahorita ahí está el verde vamos a avanzar y si nos dan chance de pasar ahí está gracias gracias por darnos el paso y nuevamente ese semáforo en rojo listo, estamos esperando y ahí está el verde vámonos vaya recto y luego, 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 a ver si es que vámonos aquí sí no tenemos esa misma suerte, así es que no tenemos que detener a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, ahí está, listo, vámonos vaya recto vaya recto y no, 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 estamos estamos saliendo un poquito del camino y casi nos veíamos contra el carrito manténgase hacia la derecha vamos a cambiarnos de carril ah, porque aquí venía una salida hacia la izquierda seguimos nuestro camino que se convierte en un solo carril y seguimos, seguimos, seguimos nuestro trayecto vaya recto pues traemos una ruta está muy tranquila realmente, no tenemos ningún problema hasta el momento con alguna situación, alguna situación de un accidente tráfico o algún otro inconveniente, verdad entonces, por lo regular gira a la derecha oye, es aquí, es aquí, es aquí me andaba pasando au, si le dimos sí, le dimos el lleguecito pero penitas, cuidado, cuidado porque ahí va la guardia nacional y no nos queremos meter en problemas y es que hay que oír hay que oír dice ahí dice bienvenidos a Baja California ah, mira es lo que quería ver ahorita dije, ahorita en un semáforo vamos a ver en dónde estamos cuánto nos falta pero, miren, ya llegamos a Ciudad Ciudad Coahuila dice nos faltan 147 kilómetros vamos a ver en el mapa a dónde estamos porque sí no, pues apenas vamos a entrar a lo que es Baja California no sé por qué decía bienvenido solo está un poco movido el mapa no lo creo pero sí, estamos por entrar a lo que es este a Baja California y llegar a lo que es el camino que nos va a llevar hasta San Felipe y por lo pronto pues estamos en esta ciudad creo que nunca había venido nunca, nunca había venido yo a este obviamente no me puso ahí que este descubierto precisamente pues por qué no Ciudad Coahuila ups, creo que ya nos pasamos ya nos pasamos vamos a ir hacia la índole vamos a ver si podemos regresarnos todo por estar viendo dónde andábamos vamos a ver para poder echar para atrás esperemos que no le pedimos a ninguno así no le vamos a dar a nadie no se preocupen todo está obviamente calculado aguas con el federal porque ya nos está viendo con malos ojos algo que no debimos de haber hecho todo por distraernos pero ya se va no hubo ningún problema no hubo ningún problema ahí con el federal y vámonos vámonos a este recorrido aguas trabajando de velocidad así es que tengan cuidado agarrense si no nos vamos contra el parabrisas de un frenón pero vámonos todo va muy bien a pesar de lo que se ve no 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 siento que si nos vayamos a voltear pareciera pero hasta ahorita no no he sentido real que se quiera voltear pero no lo vamos a averiguar vámonos lo más precavidos posible en las curvas para que no tengamos un accidente ahí va otro Long Star de International seguimos derecho no había semáforo guardada porque no alcanzará ninguno y no se vuelven a hacer otra vez un solo carril seguimos derecho 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 vale esto que es desconozco que es eso no lo he visto no lo he visto en ningún este campo que hemos atravesado en este mapa no sé que sea pero es un campo de sembradío que apenas van a sembrar porque está limpio limpio no tienen absolutamente nada por aquí donde vamos hacia la izquierda ahí dice San Felipe hacia la izquierda así es que vámonos 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 no se ve que venga alguien nos llevamos el letrero aguas porque venía el federal espero no se haya dado cuenta espero no se haya dado cuenta porque nos llevamos el letrero que estaba ahí yo además no recuerdo ni de qué era que decía ese letrero aquí dice no rebasar evidentemente hacemos línea continua hacemos un carril por sentido entonces hay curvas muy complicada el rebase aguas con el de esta feta aguas se está frenando que le pasa a este que le pasa a este se frenó muy bruscamente no entiendo por qué y qué bueno que venimos pendientes y alertas porque de otra manera ya estaremos estampados ahí detrás de él todo muy raro realmente no entiendo por qué se frenó de esa manera si era una curva pero no estaba tan pronunciada digo yo fácil fácil la hubiéramos podido pasar a la velocidad que veníamos no entendí realmente el por qué hizo eso no ha de querer que vengamos tan pegadito de él ha de confiar de nosotros pero bueno pues nosotros no estamos haciendo nada más que llevar este cargamento ¿cuánto nos falta? nos faltan 53 kilómetros perfecto perfecto San Felipe derecho y creo que el de esta feta va para allá también para ese rumbo espero que no nos vuelva a hacer otra jugada como la que nos hizo porque si nos andamos estampando vamos a ver qué es lo que se ve ahí al fondo un caseta casetita vamos a ver si quedamos aquí si quedamos aquí primero y se abonaron 532 pesos vámonos este nuestro bonito Lone Star de International vamos a ver con esa velocidad pero ya ya vamos a hacer el cambio ahí vamos ahí vamos por la parte de atrás tenemos unas luces de strobo en la parte baja vean que traemos una carga que pues realmente pues si es un poco alta rebasa lo que es el copete de nuestro camión entonces es que que tuvieran que tengan cuidado la precaución de no ir pegados a nosotros porque por ejemplo en una curva nos podemos voltear y con el peso que traemos podríamos caer encima de algún vehículo pero bueno ahí vamos vamos ya llegando ya a lo que es San Felipe nos queda muy poco realmente es este cerca ya el poblado próximo a 500 metros a ver si ese poblado ya es San Felipe adivinamos San Felipe hemos llegado a San Felipe ahora hay que ver exactamente a donde es donde hay que entregar este esta carga que empresa bueno hemos dicho donde está la empresa pasar vuelta a la derecha en la siguiente calle me parece en el semáforo nos encontramos a el de esta beta nuevamente pero ahorita ya lo vamos a dejar no creo que vaya a dar vuelta también para donde nosotros así es que vamos a poner nuestra direccional y nos vamos a meter al carril a dar vuelta donde dice solamente vuelta hacia la izquierda incluso vamos a dar una vuelta a la derecha continua vamos vamos hacia la izquierda vámonos aguas aguas ah dale si le dimos si le dimos si le dimos su camioncito híjole vamos a echarnos tantito de reversa no traemos a otro vehículo atrás no vámonos hacia atrás abrimos un poquito así nos abrimos un poco más no pasó nada fue apenas un llegue ya se movió ambos tuvimos culpa porque estoy preparado para girar a la derecha ¿o qué es en esta empresa? gira a la derecha no me no me explico para qué pero pues podría ser que va a ser para dejarlos aquí y venga otro otro transportista y se los lleve aquí es de construcción entonces pues vamos a ver cómo está la maniobra yo creo que para acomodarnos vamos a dar una vuelta en círculo rodeando lo que es los materiales de la parte de en medio para quedar lo más recto aquí y luego nos echamos de reverso así que vámonos por dentro a ver si la podemos hacer por dentro toda la maniobra de nuestras intermitentes para que nos vean que venimos haciendo una maniobra y tengan la precaución y no tengamos un accidente son un tractocamión descompuesto ahí luego cuando llegamos la grúa venimos por él ahora vámonos hacia hacia atrás híjole la primera vez que hago maniobra con esta y si estorbo un poco hola quedamos muy separados no me gustó realmente no me gustó realmente vamos a ver vamos a pegarnos más ya nos queremos llevar la caseta pita un momentito hacia adelante es que no veo realmente mucho realmente no veo mucho vamos a hacerlo por fuera porque a mi me estorba un poco la vista y no alcanzo a ver pero si hay cajas con las que si puedo con esta no no me esperaba eso ahorita me pasé me pasé pero bueno ya aquí en esta quedamos en esta quedamos como no en esta quedamos listo vamos a apagar nuestro camión freno de estacionamiento y vamos a entregar nuestra mercancía dice entrega completada excelente chasis portacontenedor entregado desde Puerto Peñasco a San Felipe distancia conducida de 373 kilómetros tiempo empleado de 6 horas con 29 minutos 122.1 litros de combustible consumido entonces todo perfecto todo muy bien hemos llegado y hemos dejado ya la carga ya la descargaron de hecho estamos ya vacíos así es que nos retiramos yo con esto pues bueno yo me despido nos vemos en el próximo viaje vamos a ver que otro que otro camioncito agarramos tengo ganas de repetir el DINA el DINA de Shanmeke Game hice un video pero realmente como que casi no se ha visto y a mi me encantó ese camioncito y voy a tratar de volverlo a hacer a ver con que cargas mientras esperemos para el sábado vuelva a salir ese camioncito porque en lo particular es uno de mis favoritos en lo que se refiere a los mods de camiones así que yo me despido nos vemos y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima Gracias por ver el video.